Danza Kuduro Welcome to the remix T1 El jefe El rey D.O El can es la maravilla No, no, no callamos, boy Luchenzo You are listening to the Millionaire's Voice Club Remix La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan a mí Es puro veneno cuando lo mueve y es como un trueno Está ganándome con su bella danza sin jugar Yo le dije así Peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafado Nadie en la pista se ve cansado Tiene la tira acelerado Tema Kuduro Tema Kuduro Morena Conmigo Tema Tema Al lado, al lado Dile, pon la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el culuro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza el culuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el culuro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza el culuro Oye, 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 oye Seja moreno, doida, ven pa' danzar, futuro, oye, oye, oye Sentirte o desayuno, y ven conmigo danzar Sentir o teu corpo, y avanzar de novo, quero tu firma danzar Acáña, welcome to the Millenium Boys Club Y yo conozco una danza que yo no conozco, pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena, por la plaga terrena, haría todo para conquistarla Esto se olvide la pena, mami, déjale tres, que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta diez, que tú crees, bailemos tu duro al derecho al revés Rápido, lento, suave, también duro, bailemos tu duro, tú y yo en lo oscuro Y dice lento, lento, rápido, seguro, bailemos tu duro, tú y yo en lo oscuro, mamá AMX AMX Estamos rompiendo, muchísimo AMX ¡Chant marks! ¡Yeah esta es la fe! ¡Gracias! 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 Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta se formará la contienda vamos a bailar y brincar cuando esté de madrugada no te tomes una siete todas las manos arriba vamos a bailar y brincar Oh 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 y e e e e e e oh oh que se la garabía con un sol canabón Oh oh y e e e e e e e oh oh aquí todo es diversión hasta que salga el sol hoy ya nos fuimos derrumba hasta que salga el sol bailamos haciendo cadera hasta que salga el sol Más y cervezas arriba, la que salga en el sol Y después siete días, la que salga en el sol Toda la calle está llena, mueve tu cuerpo moderna Música que hace que baile, ritmo candela que quema Sube el volumen sin pena, que te corra por la pena Música que hace que baile, ritmo candela que quema La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, fuego, fuego Fuego sube, la temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, fuego, fuego, hasta que sube Oh, 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 ye, 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 oh, oh Que empiece la carnavía, comenzó el carnaval Oh, oh, ye, 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 oh, oh Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy no fuimos de rumba, hasta que salga el sol Baila rompiendo cadera, hasta que salga el sol Más de cervezas arriba, hasta que salga el sol También es por siete días, hasta que salga el sol La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, fuego, 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 hasta que sube ¡Suscríbete al canal!